Hasta la hora, fíjate. Sí, sí, por allá. Bueno. Ay, ¿cómo va la tonta? Uy, sí, es que tengo un filo. Bueno, chao. Tenis, con usted toda la vida. Hay que chusearlo. Qué pereza. No se acabó, ya le llego. ¡Oh! ¡Puesito! ¿Qué pasó allí? ¡Ay, qué buzote que es! A mí me gusta andar siempre chañadito. ¿Verdad? Claro, me extraña. Se han dado cuenta qué toanis que es cuando hablamos a lotico. Toma, Diana, un chineíto. Y esto sí es un chineíto de verdad, un arroz con leche que se ve delicioso. ¿Y a todo esto qué significará ser chineado? Vamos a preguntar. Hay muchas formas de chinear. Para mí chineada es una persona muy mima, que, este, por ejemplo, ella, ella es muy chineada. Claro que sí, me encanta que me chineen bastante. Bueno, primero se llama Miguel. Es demasiado chineado en todo, en todo. ¿Pide algo? ¿Se lo dan o no se lo dan? Una de dos. Bueno, el chineo, por lo que yo entiendo, es que cuando uno nace, los bebés, ¿verdad? Que los chinean como para que no lloren. ¿Qué es lo que quiere chiquito el papá? ¿Ah? Como hecho por mi mamá. Eso sí es un chineo. Así es, eso es un chineo. Chinear al nieto, a la hija o algo más familiar. En mi casa somos tres, Jenny, Marvin y mi persona. Y dicen por ahí que yo soy el más chineado. Yo fui chineada por mi mamá. Ella era la única mujer que había en la casa, ¿sí? Entonces, imagínese. Entonces, ahora nos toca a mi hermano y a mí, y aparte a otros hermanos, que ya tenemos que chinear a ellos. Uy, Charlie, qué dicha. Llegó apenas. Yo ya me tengo que ir, pero de nuevo, muchísimas gracias por cuidarme a Toby. Sí, no, yo, con muchísimo gusto. Usted sabe que aquí estamos, para las que sean. Vea, Charlie, esto es todo lo que Tobito ocupa. Como todo, Johanna, pero si son solo dos horas, lo que lo voy a cuidar. Sí, pero es que Tobito es muy chineado. Y hay que cuidarlo mucho. El agüita tiene que estar hervida. Él se toma eso. Y si se le cabe, tiene que hervirla más. Y aquí andan las cositas que él ocupa. Este peluche, es de él. No lo tiene que tocar mucho porque solo le gusta el olor de él y el mío. Este peine, tiene que peinarlo cada hora. Después, el perfume, que no le gusta oler feíto. Ay, y las gotitas de argán, porque hay que echarle a cada rato porque no le gusta estar feo. Charlie, chineémelo mucho. En serio, él es muy, muy chineado. Tiene que estarlo acariciando y así. Bueno, regreso en dos horas. Chao. Ay, no, Tobito. Qué chineas son las suyas. Si se le acaba el agua, le doy del tubo. No le voy a dejar de eso. No, ya, tonto. Porque chineado es un niño que es muy buena gente, que es muy chineado por la mamá, que le da de todo, que le compra de todo. Uno se llama Julián y el otro se llama Matías. Y los dos son chineadísimos. Uno los chinea con la comida, en llevarlos a pasear. A mí que me vean cantonés. No, a mí la pizza. Con el pollo. Ah, ese chiquito es un chiquito chineado. Esto que estoy haciendo yo es chinear, chinear a lo que uno quiere. Y en este caso yo estoy chineando a mi bebé, porque él es un bebé para mí. ¿A quién no le gusta que lo chineen? ¿Verdad? A todos hay que chinearlos. No, para mí eso no va conmigo. ¿Aló? ¿Hola, cómo estás? ¿Sí, en la U? Lo ando puesto. Y oiga, usted sabía ya que el que yo ocupaba era el negro, ¿verdad? Y me lo diste como me gusta, sin campana ni nada. Esa camisa es exactamente la que yo ocupaba. Oiga, usted sí que sabe de moda, ¿verdad? Oiga, usted conoce bien todo lo que me gusta a mí, qué manera. Bueno, chao. Oiga, usted sí lo chinea a su mamá. ¿Qué todavía necesitaba una mamá así? ¿Cómo, mi mamá? ¿No era su mamá? Ah, no, era mi novia, Raquel. ¿Cómo, su novia? Usted sí lo chinea, ¿no? Bueno, sí, un poquillo. No puedo creer que hasta le escoja la ropa. ¿Quieres un chineado? Es mi consentido. Es el único nieto que tengo. Y vengo desde Pérez y León a chinearlo. El lema de nosotros es chinear al cliente. Y le damos con una comidita postre, sustancia. Y esa comidita que usted ve aquí tan rica, aquí es una pura chineazón con la comida. Sí, es muy bonito que lo chineen a uno. Ya sea con comida, pero más que nada con amor. Que lo chinea, que lo mima, que le lleva el desayunito a la cama, que le trae sus detallitos. Sí, soy muy chineado. Me den cariño que estén siempre con uno, en todas, están pendientes de uno. Regalitos, ropa, calzones, zapatos. Para bañarlo, para vestirlo, digamos que su alimentación de él, que su chupón está bien limpio. Toda esa cosa incluye el chineo. De ahí querer, bueno, hasta decir basta, ¿verdad? Pero ya así comer igual tiene que tener un límite de chineo.